que debería de tratar a la ciudadanía con respeto. En segundo lugar, que debe de rectificar con carácter inmediato. No es una persona cualquiera y debe de rectificar con carácter inmediato. Tercero, que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza. Y le pido que rectifique y que pida disculpas. Son justamente las más débiles las que están acogidas a esa tarifa y no se merecen este trato. Y no se merecen este trato justo cuando son las tres grandes eléctricas las que han visto incrementados sus enormes beneficios, ya lo eran antes, sus enormes beneficios en un 47%. Le pediría un poco de empatía con su país, un poco de corresponsabilidad. Y desde luego creo que la ciudadanía merece no solo la rectificación del señor Galán, sino también la petición de perdón por sus declaraciones. Y en tercer lugar, no olvides suscribirte.